Interesante, vinieron los chicos de producción agropecuaria de sexto año, ya que como es una charla específica, está orientada a la materia de producción de carne. Bueno, estuvieron también la gente de Coronel Moldes, la gente del INTA de Aérea María. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea es que en conjunto con la gente de Fomento Rural y del INTA, sigamos haciendo charlas tendientes a la capacitación. Ahí Néstor Fran dice que estaría interesante hacer una a campo, porque ahí se pueden ver algunas de las cosas directamente en vivo y en directo. Y bueno, la idea es seguir manejando estas capacitaciones dentro de lo que es las buenas prácticas agropecuarias que sirven para que los productores puedan entrar dentro del programa y vayan juntando los puntos necesarios por año para ir mejorando. Y sí, creo que fue un punto interesante, ¿no? Esta articulación que hace el EPTAIM, la Sociedad Rural de Maquena, la gente del INTA, Moldes, Badalia María, y sumarse a través de lo que es la propuesta del gobierno de la provincia sobre las buenas prácticas. Sí, la idea es trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, que es la que lleva adelante el programa. Y bueno, esta es una de las formas y de los nexos. Ojalá podamos seguir profundizando esto. Y bueno, la idea es generar el trabajo en red y que ya lo venimos trabajando desde marzo o febrero. Los locales más la gente que se nos viene sumando de moldes. Y bueno, hoy hemos tenido la presencia de la gente de la agencia del INTA de Adele María, que nos suma también técnicos. Ricardo, por último, bueno, esto es interesante principalmente para los alumnos que se vayan capacitando, para lo que es este año y también para el próximo ya cuando salen del colegio. Mirá, es interesante y también yo creo que el tema es intentar que la gente que hace ganadería venga. Hoy hay varios productores, posiblemente haya más, porque bueno, el tema es que por ahí se entiende que es solamente para los que hacen ganadería. En realidad acá hay varias explotaciones mixtas, que sería interesante poder mejorar la otra pata. Hoy tiene precio, pero hay veces que no hay determinado precio, entonces como que la actividad cae o se descuida. Y bueno, esto es cíclico, nos ha pasado siempre. Y por eso es importante que los chicos tengan la posibilidad de asistir a las charlas, de asistir a los campos y de ver en vivo y en directo estas cuestiones. Bueno, porque en algún momento se pueden incorporar a la cadena de trabajo o a la cadena de mejorar algún establecimiento y justamente esto es lo que va a permitir pegar el salto. Los números de terneros por vaca no son buenos en general, si consideramos la Argentina. Pero bueno, justamente como no son buenos, por ahí es hasta mucho más fácil llegar a mejorar un número que no está tan bueno contra este otro que estaría mejor.